Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este mini tutorial en el cual voy a explicar cómo funciona este editor de campos de la página de pedido en WooCommerce. Bien, esta extensión básicamente lo que nos permite es añadir, quitar o incluso modificar los campos que se le piden a un cliente cuando va a realizar la compra, en el checkout, es decir, en la página de pedido. Vamos a ver exactamente esto cómo funciona en nuestra tienda de pruebas. Lo primero que vamos a hacer es añadir un producto al carrito. Ahí lo tenemos, vamos a ver el carrito, conforme, aquí lo tenemos y ahora vamos a ir a caja. Bien, como vemos en caja tenemos un montón de campos, nombre, apellido, nombre de la empresa, dirección de mail, teléfono, país, igual hay algunas de estas cosas que no hacen falta, o incluso información adicional. Ya sabéis que cuanto más simple sea esto y menos campos pidamos, más fácil va a ser que la compra llegue a buen puerto. Entonces, ¿cómo podemos modificar todo esto? Muy fácil, nos vamos a escritorio y si tenemos el plugin instalado, vamos a WooCommerce, Checkout Fields. Perfecto. Y aquí vemos exactamente los mismos campos. Billing Fields, estos son los campos de facturación. Shipping Fields son los campos de envío. Y Additional Fields son los que tenemos, que solo hay uno, que es un extra, que es este de aquí. Este de aquí es el extra, en información adicional. Muy bien, pues ¿cómo podemos añadir, quitar cosas de aquí? Bueno, muy simple, imaginémonos que no hace falta el campo nombre de empresa. Vamos a quitarlo. ¿Por qué vendemos siempre a consumidor final? Pues fácil, nos vamos aquí y vamos a decirle que Billing Company, esta opción de aquí, no la queremos. Le damos a Disable y automáticamente veremos que queda tachado y queda con un color, bueno, más difuminado, más gris, más grisáceo, etcétera. Guardamos los cambios y ahora cuando regresamos a nuestro carrito, bueno, no a nuestro carrito, sino a la página del pedido, fijémonos que esto de aquí y ahora cuando recargue va a desaparecer. Ahí lo tenemos. Perfecto. ¿Veis? Ya no está. Bueno, pues esto sería una posibilidad. ¿Qué más podríamos quitar? Pues vamos a quitar, por ejemplo, el teléfono. Vamos a decir que el teléfono, ahí lo tenemos, este de aquí, Phone. Este de aquí lo vamos a quitar y además le diremos que esto no es Required, o sea, no es obligado. Pues si le decimos que es obligado y no lo muestra, claro, nadie podrá rellenarlo, pero tampoco podrán hacer el pedido. O sea, que le vamos a decir que no es obligado y además que lo quite. Fuera de ahí. Guardamos. Y lo mismo, si venimos aquí, este de aquí, teléfono, al recargar, vamos a ver que desaparece. Ya está. ¿Veis? Y hay un huequecito ahí. Ahora dirías, bueno, ¿y este huequecito lo puedo llenar con otra cosa? Por supuesto. De hecho, incluso este plugin te deja decir, mira, ¿sabes qué? Ahora que he quedado aquí un hueco, esta dirección de mail, que es este de aquí, email, esto va a ocupar una línea entera. Full width. Vemos que podría estar a la izquierda, a la derecha, o que ocupará todo. Y en lugar de dirección de mail, quiero que sea solamente email o correo electrónico. Guardamos. Y fijémonos que ahora hemos hecho varias cosas. Hemos dicho que, primero, que este ocupe toda la línea y, segunda, que le hemos cambiado el nombre. Recargamos. Y ya veréis que, efectivamente, aquí aparece correo electrónico y, además, ocupa toda la línea. Finalmente, también podemos añadir campos. Si lo que quisiéramos es, por ejemplo, añadir el DNI, vamos a hacer algo. Este lo devolveremos a la izquierda y vamos a añadir un campo nuevo. En este caso, lo vamos a llamar DNI. Building DNI. Le vamos a decir que es un campo... Podríamos elegir si es un texto, si es un password, si es un textaria. Un textaria es una área para escribir párrafos enteros de texto, un select, multiselect. Bueno, como veis, incluso una fecha, date picker sería para elegir una fecha, radio button, que son los redonditos, checkbox, que son los cuadraditos estos de aquí. O sea, que tenemos de todo. Vamos a decirle un text, en este caso. Y aquí le diremos DNI o CIF, por ejemplo. Ahí está. Aquí podríamos colocar el valor que iría por defecto dentro del campo, pero no vamos a colocar ninguno. Y esto lo pondremos a la derecha. Y lo vamos a arrastrar aquí, donde antes había el teléfono. Ahí lo tenemos. Y en lugar del teléfono, ahora tendremos esto. No lo vamos a hacer requerido, o sea que le vamos a decir que después de esto, el siguiente campo tiene que ir en la siguiente línea. E incluso podríamos decirle que es un número. Podríamos decirle si es obligado, si es un mail o si es un número. En este caso no es un número, porque ya sabemos que el DNI y los CIF llevan también alguna letra. Muy bien, pues nada, vamos a guardar los cambios. Perfecto. Y ahora cuando vengo aquí, voy a ver que el correo electrónico vuelve a ocupar solo la parte izquierda y que voy a tener el nuevo campo. Recargamos. Y ahí lo tenemos. Correo electrónico y en su lugar, donde antes teníamos el teléfono que hemos quitado, ahora tenemos el DNI CIF. O sea que como veis, un plugin que tiene, vamos, mucha versatilidad y nos permite una gran, también gran flexibilidad en la personalización de la página de pedido. O sea que ahí lo tenéis. Y cualquier duda, ya sabéis dónde encontrarme. Nos vemos en el siguiente mini tutorial. Hasta entonces, muy buenos días. Teo. Teo. Gracias por ver el video.